¿Qué significa que vivimos en un engaño holográfico? Bueno, pues se dice que esto no es real, que esta no es la verdadera realidad, que lo real es otro plano de conciencia. Se habla muchísimo de que nos encontramos en un planeta prisión, en una granja humana, como decía Salvador Freiseido. Todos estos conceptos vienen también de esa película tan famosa, de Matrix, de entender que la realidad la estamos criando nosotros con nuestra mente, pero que no es la auténtica realidad, que esto es como un sueño, una ilusión, lo que se decía en la antigüedad también. Bueno, pues a eso se refieren, creo yo, cuando hablan de esa realidad holográfica, que yo en algún momento también he hablado de ella. Esto no es lo real, esto hay que tomarlo como un juego, un juego por supuesto que hay que jugar y que hay que tomárselo como para ganar, por supuesto. Que sea un juego no quiere decir que aquí vale todo y ya está y no hacemos nada y aquí, no, 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 el juego es para ganarlo, el juego es para ganarle al sistema, el juego es para dejar de ser víctima de este sistema y convertir al sistema en víctima de tus sueños y de tus propósitos. Ese es el juego. Aunque no sea real y aunque sea un juego, tú tienes que aprender a jugar y convertirte en un gran jugador dentro del videojuego. Y luego ya cuando desencarnemos y veamos la verdadera realidad y lo que somos en esencia, pues bueno, veremos si hemos sido buenos jugadores o no. Pero a eso me refiero. Esto realmente, aunque lo vemos sólido, es una realidad que no es la verdadera realidad. Eso es lo que me dice mi intuición. La verdadera realidad está en otro lugar, en otra dimensión y que ya volveremos a ella. Como va a ir resumiendo, querido Luis, ¿cómo estar en Matrix sin estar en Matrix? Complicado, ¿eh? Bueno, pues yo lo que me he propuesto, porque del sistema no se puede salir. El sistema nos tiene a todos cogidos. No se puede salir porque de alguna forma siempre hay algo que se pone en dependencia. Siempre dependemos de algo del sistema. Lo importante aquí es saber que tú estás siendo un buen jugador dentro del sistema y que estás haciendo todo de tu parte para hackearlo desde dentro. Que eso es lo que yo trato de hacer. Y eso es lo que todos estamos tratando de hacer, todos los seres despiertos. Nosotros estamos utilizando herramientas del sistema, plataformas, los canales, las redes sociales, que sabemos que son de ellos y se le están volviendo en contra porque hay almas que inteligentemente las están utilizando para el despertar de la conciencia. Eso es hackear el sistema desde dentro. Hackear el sistema desde dentro es, desde tu trabajo, desde tu condición social, desde tu puesto, tratar de ser un ser despierto, que no se vende por el materialismo, por el egoísmo, que mantiene empatía, que mantiene esa colaboración, que trata de ver en la persona algo más que una competición, en un trabajo, por ejemplo, que eso es muy habitual. Bueno, pues a eso me refiero. Vivir en Matrix sin ser de Matrix es entender, de nuevo, que estás en un lugar que no es nuestro verdadero hogar, este no es nuestro verdadero hogar, que estamos de paso, pero que aquí hemos venido a algo y hemos venido a una misión, cada uno, y principal, y yo pienso que es la de darnos cuenta que todos somos uno. Está muy manido este concepto, pero esa es la verdad. Todos somos uno, nos han hecho creer que somos diferentes, nos han confrontado, nos han hecho caer en luchas de egos constantemente, porque yo tenga una ideología diferente a la tuya, ya no me siento igual que tú, ya te veo diferente, y esa es la trampa, porque viene de la parte mente ego, que es lo que de verdad está hackeado en este sistema. Pero cuando vas al corazón, sabemos que todos somos esa misma alma representándose, así que la misión es esa. Hackear el sistema desde dentro es ser auténtico, vivir sin condicionamientos, o con lo menos posible, condicionamientos sociales, y vivir tu propia vida, y todo lo que hemos hablado hoy, yo creo que representa lo que es hackear el sistema desde dentro y vivir en Matrix sin pertenecer a Matrix.